Yo vengo de la padera Yo vengo de la padera Yo vengo de la choclan Tengo tocando una puya pa'l noveno festival 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 La puya tiene alegría Es que la saben tocar Como yo toco esta puya Todos tienen que bailar Como yo toco esta puya Todos tienen que bailar Como yo toco esta puya Todos tienen que bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!